¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal de talento informático. En el video de hoy te quiero mostrar un super truco para que el inicio de tu sistema operativo Windows 10 sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces te invito a que mires este video hasta el final. Antes de iniciar con este video, quiero invitarte a que mires nuestra página web talentoinformatico.com Ahí vas a encontrar un poco más detalles de quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros servicios. Si estás notando que al iniciar tu computador Windows está demorando bastante o está muy lento, pues te tengo la solución. Te tengo este truco bastante sencillo, muy fácil de hacer y sin duda va a acelerar el inicio de tu sistema operativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos aquí a la barra de Windows y le damos clic derecho. Aquí en el menú que se abre vamos al administrador de tareas y se nos abre esta ventana. Si te aparece así, como lo tengo en este momento, sencillamente le das clic aquí donde dice más detalles. Aquí te abre todos estos detalles y vamos aquí, si ves que tienes varias pestañas, entonces vamos aquí a la pestaña que dice inicio. Aquí te va a mostrar todos los programas que él carga al momento de iniciar el sistema operativo Windows. Aquí entonces tenemos el nombre de la aplicación o del programa, el editor, el estado en que se encuentra, es muy importante esta opción y el impacto del inicio. Esto lo podemos ampliar, le das aquí con el mouse, lo amplías para que veas bien el nombre y aquí también el impacto lo puedes ampliar para que lo mires bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que deshabilitar la mayor cantidad de programas que se inician con Windows. Por ejemplo, en este caso vamos a deshabilitar Google Chrome. Aquí se encuentra habilitado. Lo que tenemos que hacer es en este botón de aquí abajo que dice deshabilitar, le das clic, deshabilitar. Y este también lo vamos a deshabilitar, Microsoft o Android. Entonces le damos aquí clic también en deshabilitar. Aquí deshabilita entonces estos dos programas. Si tú quieres puedes deshabilitar cuantos programas tengas aquí con la excepción del antivirus. Ese sí es importante que lo mantengas habilitado. En este caso yo tengo el antivirus de Windows. O el antivirus que tú tengas es mejor que no lo deshabilites porque puedes correr peligro. Cuando ya hayas deshabilitado todos los programas que tú desees aquí en esta lista, entonces le das clic aquí en la X para cerrar la ventana. Reinicias tu sistema operativo y sin duda en la próxima vez que vayas a iniciar, vas a ver que tu sistema operativo va a iniciar muchísimo más rápido. Espero que te haya gustado este corto pero muy útil video que seguramente te va a servir para el rendimiento de tu computador. Por favor comparte este video con todos tus contactos en todas tus redes sociales. También dale clic en me gusta y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de Talento Informático. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.